El sapo no se lava el pie La salaman para la ca A la casa va la pa La salaman para la ca Ahora vamos a cantar usando todas las vocales Ya usamos la A Y ahora seguimos cantando todos juntos Porque viene la E El C, P, N, C, R, M, P El C, P, Sal, R, M, P El C, P, Sal, L, C, P, P El C, P, Sal, R, M, P El C, P, Sal, R, M, P El sapito, pito, pito El sapito del jardín Salta y come los bichitos Entre flores y alemí La ranita, nita, nita Y el sapito del jardín Cuidan a las escondidas Entre flores y alemí El sapito, pito, pito El sapito del jardín Salta y come los bichitos Entre flores y alemí La ranita, nita, nita Y el sapito del jardín Cuidan a las escondidas Entre flores y alemí El sapito, pito, pito El sapito del jardín Salta y come los bichitos Entre flores y alemí La ranita, nita, nita Y el sapito del jardín Cuidan a las escondidas Cuidan a las escondidas Entre flores y alemí El sapito, pito, pito El sapito del jardín Salta y come los bichitos Entre flores y alemí La ranita, nita, nita Y el sapito del jardín Cuidan a las escondidas Entre flores y alemí Tengo una vaca letera No es una vaca cualquiera De leche merengada Ay, qué vaca tan salada Colón, colón, colón Un ciencerro le he contado Que a mi vaca me ha mostrado Que pasea por el prado Matamos tus con el bravo Colón, colón Colón, colón Qué felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con tus besos, con tus besos Los tres juntos de ilusión Tengo una vaca letera Que es una vaca cualquiera De leche merengada Ay, qué vaca tan salada Colón, colón Colón, colón Un ciencerro le he contado Que a mi vaca me ha mostrado Que pasea por el prado Matamos tus con el bravo Colón, colón Colón, colón Con tus besos, con tus besos Los tres juntos de ilusión Podrán perseguirmos El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saque. Al agua pato pato sin los zapatos pato, al agua pato pato, al agua pez. Al agua pato pato sin los zapatos pato, al agua pato pato, al agua pez. Un poquito panza arriba y otro poquitito al sol, cada cual a su manera goza de la natación. Al agua pato pato sin los zapatos pato, al agua pato pato, al agua pez. Al agua pato pato sin los zapatos pato, al agua pato pato, al agua pez. El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saque. Al agua pato pato sin los zapatos pato, al agua pato pato, al agua pez. Al agua pato 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 sin los zapatos pato, al agua pato pato, al agua pez. Al agua pato 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 pato, al agua pato 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 pato, al agua pato 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 pat Pato, sin los zapatos, pato al agua, pato, pato al agua, pez. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. El gato alpargato se llamaba así, porque adentro de una alpargata vivía feliz. No podía tocarle el hocico y la colita tirarle para atrás. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. De chiquitito se pegó un porrazo, y a los tejados no subió jamás. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. El gato alpargato se llamaba así, porque adentro de una alpargata vivía feliz. No podía tocarle el hocico y la colita tirarle para atrás. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. De chiquitito se pegó un porrazo, y a los tejados no subió jamás. Un gusano señorón, recotado en su balcón, mientras fumaba su pipa y miraba con atención. Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías, un tranvía que tosía. Una naranja redonda, un cuchillo en la ceguilla. ¡Ay, qué risa que me da! ¡Ca, ca! Otra vuelta quiero dar. Y como me gusta el canto, lo volvemos a empezar. Un gusano señorón, recotado en su balcón, mientras fumaba su pipa y miraba con atención. Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías, un tranvía que tosía. Una naranja redonda, un cuchillo en la ceguilla. ¡Ay, qué risa que me da! ¡Ca, ca! Otra vuelta quiero dar. Un gusano señorón, recotado en su balcón, mientras fumaba su pipa y miraba con atención. Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías, un tranvía que tosía. Una naranja redonda, un cuchillo en la ceguilla. ¡Ay, qué risa que me da! ¡Ca, ca! Otra vuelta quiero dar. Y como me gusta el canto, lo volvemos a empezar. Yo tengo un elefante que se llama trompita. Que vuelve las orejas a trabajar con su mamita. Y su mamá le dice, cortaste bien trompita. Si no te voy a hacer, ya trae la colita. Para dormir a un elefante, se necesita un chupete gigante. Un solujero de coco y saber cantar un poco. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Yo tengo un elefante que se llama trompita. Que mueve las orejas llamando a su mamita. Y su mamá le dice, cortaste bien trompita. Si no te voy a hacer, ya trae la colita. Yo tengo un elefante que se llama trompita. Que mueve las orejas llamando a su mamita. Y su mamá le dice, cortaste bien trompita. Si no te voy a hacer, ya trae la colita. Para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante, se necesita un chupete gigante. Y yo no quiero recojo y saber cantar un poco. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Un pingüilo muy bonito, nadando llegó del polo. Se metió un gallinero, para no sentirse solo. Las gallinas que lo vieron, destruir el espantero. Abandonaron el gallo, por la pinta del ligero. De copia y de abajo nula, que cuando lo acepto hacía guana. Era la gallinita, que fue su amor no peleaba. Pero al final de la historia, todas las ya volvieron. Porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego. Allí pasa la vida, igual que el gallinero. No solo es la pinta, es el fogo solo es primero. Apréndete la lesión, pa' que no te pase nuevo. De nada sirve la pinta, cuando no tienes el fuego. Un pingüilo muy bonito, nadando llegó del polo. Se metió un gallinero, para no sentirse solo. Las gallinas que lo vieron, destruir el espantero. Abandonaron el gallo, por la pinta del ligero. De copia y de abajo nula, que cuando no se paseaba. Ahora era la gallinita, que fue su amor no peleaba. Pero al final de la historia, todas las ya volvieron. Porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego. Así pasa la vida, igual que el gallinero. No solo es la pinta, es el fogo solo es primero. Apréndete la lesión, pa' que no te pase nuevo. De nada sirve la pinta, cuando no tienes el fuego. Soy solecito, calientame un poquito. Por hoy, por mañana. Por toda la semana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera. Cinco pollitos y una tendera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Soy solecito, calientame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Soy solecito, calientame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera. Cinco pollitos y una tendera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Soy solecito, calientame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Por toda la semana. Se fueron al río a pasear, pues a los cuantos le gusta nadar. Y es el gatito tan especial. Y amaron a todos con su cuac, 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 cuac. Y amaron a todos con su cuac, cuac, cuac. Después regresaron a su hogar A comer el guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac A seis patitos un día conocí Gordos, blancos y rubios fui Pero había un patito muy especial Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos les gusta nada Que ese patito tan especial Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Después empezaron a sudar A comer el guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Hace seis minutitos un día conocí Gordos, blancos y rubios fui Pero había un patito muy especial Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Llaman a todos con su cuac, cuac, cuac Tengo una vaca lechera No es una vaca cartera De leche merengada Ay, qué vaca tan salada Colón, color Colón, color Un sencerro le he contado Que a mi vaca le ha gustado Que pasea por el prado Matamos tus con el bravo Colón, color Colón, color Qué felices vivimos Cuando vuelvas a mi lado Con tus besos, con tus besos Los tres juntos, ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cartera De leche merengada Ay, qué vaca tan salada Colón, color Colón, color Un sencerro le he contado Que a mi vaca le ha gustado Que pasea por el prado Matamos tus con el bravo Colón, color Que felices vivimos Cuando vuelvas a mi lado Con tus besos, con tus besos Los tres juntos, ilusión Que a mi vaca le he contado Son, color Que a mi vaca le haasto Que a mi vaca le ha gustado El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasar Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo a tocar Atención que viene un semáforo, rojo, amarillo y verde El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasar Voy por la bocina, en cualquier esquina Para no hacer ruido, le pongo su tina Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de papá, nos iremos a pasar Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo a tocar Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día despertás, a Jesús debes orar Cada día despertás, a Jesús debes orar Y también tu papá, a Jesús debes orar Y también tu vida tienes que leer Porque si es un niño bueno vas a ser Y también tu vida tienes que leer Porque si es una niña buena vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Y si lo haces el señor, larga vida te dará El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El vive en la laguna, se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El vive en la laguna, se lava el pie porque no quiere Al sapo las abalampa, las alaban para acá Al laca se abalampa, saca la malaca para la mampa Ahora vamos a cantar usando todas las vocales Ya usamos la A Y ahora seguimos cantando todos juntos Porque viene la E El C, P, L, C, L, E, R, F El C, P, L, C, L, C, L, C, L, E, R, F Y si, pi, si, pi, ni, ni Y si, pi, si, li, pi 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 Y si, pi, 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 si, El aire cae de mi pío, ia, ia, oh Ay les va a casque asumú, ia, ia, oh Una vaca aquí, una vaca ya, un mua aquí, un mua ya, bu, 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 bu El aire cae de mi pío, ia, ia, oh Ay les va a casque asumú, ia, ia, oh Con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, ia, ia, oh En la aire cae de mi pío, ia, ia, oh Ay les va a casque asumú, ia, ia, oh Un pato aquí, con un pato allá, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac, cuac, mia, muu En la hieracra de mi tío, ia ia o, hay de cabras que hacen ver, ia ia o Una cabra aquí, una cabra allá, con un pato aquí, con un pato allá, con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá, me cuac, miau mu Estaba la rana cantada, cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar, vino la ratón y la hizo callar El gato, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la ratón y la hizo callar El perro, la rana, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua Cuando la suegra salió a cantar, la rana, la rana, la rana, la mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua Cuando la suena salió a cantar Ni el mismo diablo la pudo callar Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos me rasta el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos me rasta el piso con sus piecitos El aleteo muy feliz, tío, tío, pero tiene miedo y hace la vida El aleteo muy feliz, tío, tío, pero tiene miedo y hace la vida Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos me rasta el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos me rasta el piso con sus piecitos El aleteo muy feliz, tío, tío, pero tiene miedo y hace la vida El aleteo muy feliz, tío, tío, pero tiene miedo y hace la vida ¡Vamos! 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 Sol, solecito, calienta un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casta, velera Cinco poquitos y una temera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Soy solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Señora Bata, señora Bata Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuestión se trabaja sin cesar Y nos da leche, que nos da leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está sano Y un yogur para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Y nos da leche, que nos da leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está sano Y un yogur para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Señora Bata, señora Bata Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuestión se trabaja sin cesar Y nos da leche, que nos da leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está sano Y un yogur para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Y nos da leche, que nos da leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está sano Y un yogur para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Señora Bata Señora Bata, señora Bata Señora Bata, yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra Hoy mi maestra nos ha enseñado Que nos da leche, que nos da leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está sano Y un yogur para mi hermano Señora Bata, usted sabe trabajar Que nos da leche, que nos da leche Gracias.